Quiero una, quiero una Siempre a través de las cámaras de Mercado Automotor estamos tratando de dar consejos y en este caso vamos a estar hablando con David Emanuele referente en Mar del Plata en lo que tiene que ver con ópticas en lo que tiene que ver con iluminación para su automotor Esta vez lo fuimos a visitar, ¿por qué? porque estamos ya en el mes de mayo, junio, julio son dos meses de vacaciones y donde esas vacaciones las tenemos que realmente disfrutar, ¿sí? y uno tiene que ir relajado en el vehículo Entonces, ¿cuáles son los consejos que les podemos dar hoy a los automovilistas antes de salir a la ruta en sus próximas vacaciones? David Emanuele, nuevamente con Mercado Automotor David, como siempre, un gusto, ¿cómo andás? Igualmente, gracias, gracias por la visita No, por favor, bueno, vos venís de viaje, acabás de llegar de viaje pero hay mucha gente que se está yendo y estamos en pleno invierno ¿Con qué nos encontramos en la ruta? Una época clásica, cambios de temperatura muy fuertes, mucho frío, humedad, niebla Un clásico ¿Y ahí un gran problema? Muchos vehículos hoy tienen los alta gama, faro rompeniebla varios dispositivos para poder eliminar eso pero honestamente, señor, la niebla no la puede eliminar con ninguna luz o sea que una correcta luz baja y no se detenga es lo único que le podemos... real consejo no se detenga, ponga la luz de baliza el faro rompeniebla lo va a ayudar pero no es para eliminar el verdadero peligro que es la niebla Ante la duda, si uno ingresa en un banco de niebla, como se lo suele llamar en la ruta siempre la luz baja, nunca luz alta Siempre la luz baja, nunca luz alta Honestamente, para eso, esté seguro que sus luces ya tuvieron el reglaje pertinente y si no, ahí se va a dar cuenta si sus luces están bien porque el rayo de luz usted lo va a ver perfecto en la niebla si no están bien, se va a dar cuenta Bueno, pero el tema es que no darse cuenta cuando ya estamos en la ruta si no darse cuenta antes es decir, ¿cuánto tardo yo en verificar si están las luces justamente bien orientadas? Mire, si me llama por teléfono que el teléfono debe estar apareciendo acá en este marco acá abajo si no está acá, me llama y serán 15, 20 minutos y está todo en condiciones y lo resolvemos, no se vuelva loco Recordame el número de teléfono 477-4028-9-16 Atención, atención Darío, atención señores clientes 9 a 16 lunes a viernes Lo más importante, de acá en adelante, 9 a 16, corrido Un cambio de horario importante Un cambio de horario importante, modificamos después de 15 años el horario pero valió la pena, Mar del Plata se mueve al mediodía después de la tardecita se complica Bien, perfecto Bueno, así que acá hacemos reglaje de luces y después todo lo que tenga que ver con las ópticas bueno, cualquier asociamiento vos lo haces sin compromiso Pero sí, con todo gusto venga, miramos, no hay inconveniente es decir, ya con todo gusto le vamos a sacar el dinero que haga falta pero primero le vamos a dar el mejor consejo no le quepan la menor duda Pero antes de salir de viaje nunca está de más No, no, por favor, pierda 5 minutos le aseguro que yo sé que está ocupado y se quiere ir de viaje pero pase, verificamos que esté todo en condiciones y seguimos David Emanuele, muchísimas gracias No, gracias a vos por la visita Un abrazo a todos, eh